Estoy en 9, en 8, en 8 Bueno, acá vamos a estar igual un rato, creo yo ¿Puedo seguir el ritmo? Bueno, el ritmo es un segundo ¿Qué te hace? ¡Tan! 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 ¡A la mierda! ¡Me duró! ¡Tan! ¡Aa! 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 ¿Viste? ¡Llega, mano! Acá tenés conita ¡Tan! que puta ya cabrón puta que huevo huevo espera espera como vi como vi allá huevo ni siquiera ganó afuera poquitín 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 ya quien se cuidado matese matese pero matalo que está haciendo cuidado jajaja mario mario mierda creo que era en moneda probarte mario que dejen pasar la mía que churras sal ahí está jajaja ahí está la bueno este ritmo es el que tiene unas partes del mundo de la corona aquí si alguien se trae que tiene de la de la de la de la de la la de la El final, el juego, ¿eh? Pero va igual una mierda ¿Por qué Luis? ¿Cuándo? También No, por eso va a haber un lado Y ahora que cabros ¡Jegamos! Supongo que he ido No sé Vamos cabrón Vamos a estar acá por día No, no, no Creo que acá está al lado No, 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 no No, no No, no Todavía no No veo ni una weá que río ¡Hijos de puta! ¡Gurla! 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 No saben cuántos los odio ¡Ahí regaz! jajajaja ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? me querí ¿qué? yo te lo voy a conseguir y ya voy a un caos ¿qué caos? ¿qué? 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 ¿los puedo esperar acá? ¿vivo? solamente ¿qué? 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 B currency ¿qué? ¿cannó la que? ¿cannó la que? A ver si nos pasamos el mundo antes de perder todas las 10 y me cagandola Yo también Bueno, por lo menos esta vez moriste el desahogado Dignamente ¿Dónde está? Que me gustó ¡Mierda! Por lo que no sé con mierda le hago, voy a levantar con el bebé en el cerro ¿Ya vas a retirar ya no? ¡Conche me eres! ¡Ah, pero ya está! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate Quiero... ¿Está mal? Sí, sí, sí Se va, se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va a ir ¿Qué haces ahí? ¡Cucha! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Cucha! ¡Madre, ya cagué, cabros! ¡Está todo en sus manos, o sea! ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Yo ve la espiada porra a Jorge, güey! ¡Buenísimo! ¿Con el R, güey? ¿Era? ¿Era Z? ¿Era Z? ¿Ya acá arriba? Sí, pero... Espérate que... ¿Ya estamos en la, güey? Sí, sí, sí... ¡Tu fuego! ¡Ay! ¡Ay, salió Mario, güey! ¡No confío en Mario! ¡Pero, güey! ¡Madre mía! ¡Apenas dije, güey! ¡No confío en Mario! ¡Y este puede ser Amanda, güey! ¡Mejor me alejo, güey! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Madre mía, güey! ¡No alcancé ni a terminar la frase, güey! ¡No confío en... ¡Vamos! ¡Hay compañerismo, güey! ¡Qué usos! ¡Az... ¡Cero, güey! ¿Sabes que los mapaches... ...no confío en el... ...¿Toma una, ¿verdad? ¡Ah, te voy a perderlo, ahí quiero! ¡Me agarito, güey! ¡No! ¿No me agarro? ¡Qué? ¡¿De qué darlo?! ¡No, güey! ¡Mani! ¡Ya murió! ¡Murió! ¡Nada! ¡Noooo! ¡Nada! ¡Hartas besos! ¡Un rato! ¡Mani! ¡Mani! ¡No! ¡Mani! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Nada! 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 ¡Ya sufrí! ¡Ya sufrí! ¡Qué deseo! ¿Quieres seguir la vida cuando me revives y te lanzo? ¡No te van a revivir a ti! ¡Me toca a mí! ¡Buena! ¡Nada! ¡Ah! ¡Concha sufrida! ¡Este buen dejó la cagada! ¡No! ¡Esa! ¡Entró buen... ¡Taa! ¡No te voy a la mierda! ¡Casi muertudo! ¡Porque ha rompido la bruja! ¡Sí! ¡Pero tiene que aceptar que fue buena la vez porque... ¡O sea que es la reba! ¡¿Qué pasa?! ¡Bueno en serio! ¡Volvamos a ver cuando suba este juego en 3 meses el video! ¡No confío en el... ¡Paa! ¡Jajaja! ¡Taa! ¡Es que la piel! ¡Mira por la piel! ¡Mira por la piel! ¡¿Quiénending está tuachero? ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal!